Pues bueno, yo empecé a jugar al padel así a nivel de competición ahora tres o cuatro añitos. Desde hace dos, un poquito más profesionales entre comillas. Entrenamos físico, entrenamos en pista muchos días a la semana. La verdad le dedicamos muchas horitas. Y pues desde diciembre me puse número uno del ranking, del ranking andaluz. Y este año he seguido compitiendo. Es verdad que hemos hecho muy buenos resultados, muchas finales. No hemos llevado muchos campeonatos. Y ahora hemos bajado unos poquitos de puestos, pero bueno, seguimos entre las tres primeras. Soy de Córdoba. Juego con la marca CAI y con la marca de los padels. Y soy del club Play Center de Córdoba. Y nada, ahora este año también empecé a jugar World Padre Tour. Me he metido en cuadros ahí en Madrid, en La Roza. Es verdad que uno de mis principales, de mi punto fuerte creo que es la defensa. Y sobre todo el físico. Es lo que tú dices, me agarro la pista ahí. No tengo a lo mejor mucho ataque o mucha pegada, mucha... Pero es verdad que mi fuerte es el físico y he peleado hasta la bola. Pues he jugado con estas son tres pruebas. La que juego es World Padre Tour con Inés Muñoz. Y aquí en el circuito este año hablé con Alba Pérez. Y la verdad que es una jugadora que me complementa muy bien. Lo entendemos muy bien. Y hemos jugado casi la mayoría del circuito juntas. Y la verdad que hemos hecho muy buenos resultados y muy contentos. No. 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 Gracias por ver el video